Sucumbíos, Tierra de Paz, Unidad, Trabajo y Desarrollo El gobierno provincial de Sucumbíos, frente a las ofensas y desprestigio en contra de nuestra provincia, publicadas a través del programa Visión 360 del canal de televisión Ecoavisa, emprende una campaña cívica reivindicativa en defensa del prestigio y la honra de quienes habitamos en este importante hermoso sector de la patria. La abogada María Jaramillo, vice-prefecta de Sucumbíos, rechazó enérgicamente las expresiones y datos difundidos en el programa Visión 360, bajo el título Miedo en la Frontera. Pero en la frontera norte de Ecuador operan otros grupos irregulares. El Ejército de Liberación Nacional y paramilitares de las Águilas Negras. Secuestros, violencia e inseguridad han hecho de Sucumbíos la provincia más peligrosa del país. Miedo en la frontera. Visión 360. Ante lo cual solicitó a Ecoavisa, amparada en los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica de Comunicación y Reglamento General, el derecho a la rectificación y réplica sobre esta información. El reportaje relaciona a la posibilidad que incursionen insurgentes en Sucumbíos, luego de la firma del Acuerdo de Paz del Conflicto Interno en Colombia. Hace referencia a la provincia como la más violenta del Ecuador, altos índices delincuenciales, cifras inexactas, exageradas, que afectan seriamente a la dignidad e imagen de nuestra provincia en el contexto nacional e internacional. Ya es hora de que paremos tanto comentario que se ha visto reflejado en nuestra provincia, ya es hora de que digamos basta, basta a todo ese lado negativo que se encuentra enfocado en nuestra provincia. Por eso hacer una invitación a toda la provincia de Sucumbíos de que ya levantemos nuestra voz de protesta, ya para que todas estas personas dejen de ver ese lado negativo en nuestra provincia y empecemos a enfocar ese lado positivo. Enfoquemos la producción, enfoquemos el turismo, enfoquemos el desarrollo, enfoquemos esa nueva inversión que viene generando nuestra provincia para el desarrollo de todos sus habitantes. Por décadas Sucumbíos ha aportado con su riqueza petrolera, tiene una belleza exótica en flora y fauna, gente amable, hospitalaria y trabajadora. Es el epicentro de la nacionalidad porque convergen personas de diferentes ciudades del país. Sucumbíos es tierra de paz, unidad, trabajo y desarrollo, aspectos que deberían ser reconocidos y publicados. Sucumbíos no tiene nada de miedo. Sucumbíos es una tierra que atrae. Por eso tenemos en el Aguario de decir, quien llega a Sucumbíos, se baña en el Aguarico, toma el agua del Aguarico, si se va, regresa. Y por eso tenemos aquí cuánta cantidad de habitantes hay en Sucumbíos, si no nadie habitara. Para mí es un placer estar aquí en esta provincia, es muy bendecida, hay gente trabajadora, súper acogedora, y hay mucho turismo en el local, súper bien también aquí. No, yo no creo que sea una zona de miedo porque aquí hay habitantes que viven años y no ha pasado nada. ¿Qué tiempo lleva usted viviendo en su comunidad? 30 años. Es lamentable que el programa Visión 360 difunda un contenido ofensivo y desproporcionado, perjudicando el proceso productivo y turístico de nuestra provincia. Siempre juntos, el pueblo y las autoridades, por la buena honra de nuestra provincia. Invitarles a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de la provincia de Sucumbíos que nos unamos a esta campaña. En Sucumbíos no hay miedo, en Sucumbíos hay paz, hay desarrollo y progreso. E invitarles que no hagamos caso a estas palabras y que juntos sigamos construyendo este gran Sucumbíos que todos soñamos, merecemos y anhelamos. Viva Sucumbíos, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos, Administración 2014-2019. El Progreso de Sucumbíos y deja de laucha con la collectión de Los Ángeles de Sucumbíos, El Progreso, la acción redentora de sus hijos reclama valor. Tus extrañas entrega el tesoro, que a la patria redime y levanta, la grandeza del pueblo agiganta, la nación de su suelo neral. Majestad proclamada en febrero, diosa gusta oriolada de gloria Esculpido tu nombre en la historia, tu estatura se cunda al ceniz